Entrega a 200 comederos y bebederos largos, medianos y largo, grande, veterinaria Apurima, Candahuaylas. Enviamos en todo el Perú. Info y cotizaciones 944-250-224-961-6192-68. Vendemos tanto por menor que por mayor, con precios que habrían según cantidades. Enviamos en todo el Perú. Búscanos en Google como Gran Cajamero o en Facebook como Somos Cuiperú Gran Cajamero.